Los S-Medios de Inglaterra hablan de una vuelta del delantero mexicano Carlos Vela a la Premier League, luego de que el ahora jugador de la Real Sociedad perteneció al Arsenal entre 2005 y 2012. Según el portal Football Insider, Vela cumple con el perfil necesario para que el West Ham lo contrate en busca del reemplazo del francés Dimitri Payat, quien dejó a los Hammers en enero para fichar por el Marsella. Las condiciones del ariete mexicano encajan con el perfil futbolístico y el aporte que el galo daba al cuadro londinenses, y que no ha podido suplir con ninguno de sus futbolistas. Otro punto a favor de la potencial vuelta de Vela a la Premier con el West Ham es que no necesitaría gran tiempo de adaptación a la ciudad, pues durante su etapa con los Gunners ya vivió en Londres. Finalmente, un punto que alimenta los bonos para que Vela deje a la Real Sociedad es que solo le queda un año de contrato con los Churiurdin, por lo que si el equipo vasco no quiere dejar ir al mexicano sin recibir dinero alguno debería venderlo en el próximo mercado de fichajes.